Continuamos en Pasión Pelotaria en este domingo, con 52 minutos, 21, 52 minutos en toda la República Argentina. Gracias Pelotaria por estar escuchando. Hoy con grandes amigos de la pelota, como cada domingo, para mí es un placer hacer esto, no es un trabajo, es algo que me gusta, algo que me acerca mucho más a todos los amigos. Y acá con el amigo que voy a charlar ahora, bueno, nos conocimos muy pibes, teníamos, no sé, 16, 17 años, algún selectivo de la provincia, después algunos viajes, y después compartir algunos viajes ya grandes también, es algo muy lindo para poder conversar. Señores, les voy a presentar a Julio Lucero, de General Roca, zaguero extraordinario. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Alejandro, ¿cómo andas, papá? Muy bien, ¿qué contás? Acá andamos, estoy escuchando la radio espectacular del programa. Bueno. Escuchando al amigo Lalo, un fenómeno, Lalo. Sí, señor. Así que bueno, ahí con, siempre haciendo algo, bueno, si bien, dices, en todos lados, yo empecé a jugar en Roca, después tuve 10 años en Regina y hace 5 que vive en la Polesía, así que soy un poquito de cada lado. Un poquito de cada lado, bueno, pues más arrancaste en Roca, y bueno, para vos sos todo Julio de Roca. Exacto. Sos Julio de Roca. ¿Y cómo anda la actividad, Julito? ¿Están pudiendo hacer algo, pero ya no? Está todo parado, ¿verdad? Sí, sí, con el tema este de la pandemia, tenemos parado desde marzo, alcanzamos a terminar un torneo interno que hicimos como con 20 parejas, y en Cipuleti, ¿cierto? Claro. Y terminamos el torneo el viernes, a la noche, y los primeros días de la semana siguiente, el lunes, martes, creo que fue, se decretó, bueno, el tema del aislamiento social, y bueno, desde esa fecha estamos con la cancha parada. Claro. Hemos presentado al municipio el protocolo como para volver, pero bueno, acá en la zona del Valle está medio complicado. Correcto, sí, 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 lamentablemente, el Valle, para los amigos de Perotaria y de otros países, de otras partes de la provincia, de otras provincias, le contamos que en la zona del Alto Valle y allá en la montaña, en Bariloche, es donde está complicado el asunto, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí, fundamentalmente acá, el foco más grande está en Roca, en cerca de 110, 120 casos positivos activos, y bueno, después tenés cenadas en Cipuleti, en Cipuleti, en Cipuleti, en todos lados. Sí, sí. Pero bueno, el tema es que, bueno, con todo el protocolo y todas las medidas de seguridad, esto ya está siendo largo, y bueno, ¿está entendido? Julio, te consulto, ¿vos estás con el Manos Libres? No. Sí. Ah, si me lo podés cambiar, te agradezco. Claro. Te agradezco. Sí, sí, cambia un cachito, porque me pierde... ¿Ahí está? Oh, ahí explota, ahí sí, ahí estamos bárbaros, ahí estamos bárbaros, estamos bárbaros. Julito, bueno, para los amigos pelotaris del país y de la provincia, en este caso, vos sabés que siempre es una preocupación la provincia de Río Negro, ¿no? No nos terminamos de acomodar, parece que vamos a levantar vuelo, y por allá no levantamos nada, nos cae una pandemia, ¿cómo ves la situación hoy de la pelota en la provincia? Este, mirá, yo creo que el tema fundamental acá pasa... Si bien siempre tuvimos problemas, siempre nos levantamos, hoy, bueno, se está viendo una situación muy especial, algo impensado, ¿no? Porque que estemos viviendo esto era una película de terror, ¿viste? Lo veíamos en el cine, y bueno, nos afectó a todos, fundamos para todo, trabajo, familia, deporte, y bueno, y hoy estamos con hace tres meses, tres meses y medio parados, esperando poder reactivar la actividad, lamentablemente, o lamentablemente, se cortó porque, bueno, el circuito patagónico había arrancado, el Río Negrino había arrancado en Viedma, y se cortó atrás, usted alcanzó a hacer el torneo, y creo que la semana siguiente, o a los 15 días, entramos en el aislamiento, y ahí se cortó todo. Claro, fue 15 días, fue 15 días, 15 días después, sí, absolutamente. Acá también, Viedma, digamos, por suerte no tuvo casos importantes, tuvo un caso, y después no tuvo más, Patagones lo mismo, pero bueno, este, claro, el único torneo del año que tuvimos. Claro, sí, fue el único torneo que se pudo jugar, después venía Marcia de ustedes, Abril era Regina, Mayo, Vallen, y, bueno, y lamentablemente se cortó todo, viste, ahora hay que esperar que esto vuelva, no sé cómo volverá, no sé en qué condiciones este año, me parece que está perdido, lamentablemente, ¿no? Está difícil. Hasta que no haya una vacuna, algo, va a ser muy difícil poder volver a lo que era antes de marzo. Yendo a marzo, yendo a esos años normales, ese calendario normal, ¿la provincia cuántos torneos tiene? Y mira, la provincia, contando, la provincia, contando en Auquén también, que somos provincias hermanas, siempre estamos juntos, y tenés, viniendo del lado de ustedes, tenés Viedma, después tenés Chole, Regina, Roca, Allen, ahí van cinco, Zipoletti, seis, Bariloche, siete, Jacob hace ocho, ocho fechas en Río Negro, más el Chocón y la española en Auquén, digo. Claro, prácticamente. Tenían diez fechas en el año. Prácticamente todos los meses. Arrancás en enero, febrero hay un impas, y después tenés torneo hasta noviembre. O sea que tenemos un circuito que tiene unos diez años ya de vigencia, y que realmente hay muy pocas provincias que pueden jactarse de tener tantas competencias, tantas categorías. Obviamente que cada treinta días juntamos entre treinta y cuarenta parejas en tres categorías, primera, segunda y tercera. Sí, señor. Yo comento siempre a los pelotarios del país que nosotros estamos muy acostumbrados, a nosotros no nos asusta hacer un campeonato argentino, no nos asusta hacer un campeonato de dimensiones, o de otras categorías, o de elite, supongamos, porque nosotros tenemos el ejercicio de juntar 120, 130 personas de afuera en cada torneo. Seguro, seguro. Acá nosotros, todos los clubes, porque no es uno en particular, son todos los clubes de la federación que tienen una fecha fija por año, y en cada fecha tenés, como te decía, entre treinta y cuarenta personas, más los acompañantes, los locales, y se te juntan entre cien y ciento cincuenta personas, entre viernes, sábado y domingo. Las entregas de premios son ochenta, noventa personas, los almuerzos de entrega de premios siguen. La verdad que lo que se ha logrado es muy bueno, y bueno, ahora nos falta un poquitito más poder avanzar un poco más en el sentido de las escuelas de paleta, que lamentablemente estuvimos, a mediados de esta década, tuvimos muy buenos resultados, chicos que fueron a campeonatos argentinos, revelaciones, ahí estuvimos cerquita de podios, cuartos, quintos puestos. Hay un pre-infantiles, campeonaron los chicos, que el último, el año pasado se campeonó en pre-infantiles. Bueno, ahí estaba llegando a eso, el año pasado, bueno, salió campeón Truijo, con el nene de Pato Raimondo, y el nene de Ezequiel Martínez, allá de Jacobacci. Sí, señor. Con lo cual, excelente, muy bueno, pero lo que yo siempre digo es que lo que tenemos que tratar de hacer es un trabajo en conjunto, que no sean arrestos individuales, porque, ¿qué pasa? El caso del nene de Pato, es un caso excepcional, un caso individual. Un nene que solo empezó a jugar con el padre, con los tíos, con la gente del club que lo acompañó, y hay que tratar de juntar muchos chicos, hacer escuelas de paleta en todos los clubes, que es la única manera que podemos llegar a reflotar esto. Si no, lamentablemente, yo estaba escuchando tanto a Balbi como a Martí Corena, bueno, también a Lalo recién, y la clave de todo esto, para que podamos seguir, para que podamos seguir disfrutando de esto, es con la escuela de paleta, no solamente de chicos, sino también de grandes. Necesitamos un apoyo un poquito más allá de lo que es la federación, de la confederación argentina, que baje recursos a las federaciones, que acompañe el crecimiento de los clubes, de las escuelas, capacita a los profesores, porque hoy por hoy tenemos muchas escuelas que son esfuerzo del profesor, nada más. Lo hacen a Don Oren, y vos, cuando tenés a alguien que pone todo, no le podés exigir nada. Agradecido de que el tipo disponga del tiempo suyo como para enseñarle el deporte nuestro. Claro, hay cosas que tenemos que aprender de lugares en donde hay muchos jugadores, jugadores adultos sobre todo, que también llevan a sus hijos, que también hacen un lugar por ahí para los más pibes, pero concretamente el tema de las escuelas, lo que vos estás planteando, esto de que un profesor necesita cobrar un sueldo, necesita cobrar por sus horas de estar con los chicos, digo, copiar a los lugares como, por ejemplo, Venado Tuerto, que volcó recursos municipales a un club que también colabora, y hay una persona que está permanentemente trabajando con chicos. Creo que no es loco en estos tiempos pensar que las municipalidades puedan llegar a colaborar. ¿Vos cómo lo ves? Mirá, mirá, esto que comentás vos, esto que comentás vos, yo ya lo viví, lo hice, yo en el 98 presenté un proyecto en la municipalidad de Roca, y justo estaba, dentro de la municipalidad estaba el Chati Fabi, no sé si te acordás vos, de jugador de peloto de Roca. Sí. Bueno, la cosa es que el Chati estaba con Carlos Huayta, que después fue ministro de deporte de la provincia, en esa época Huayta estaba como director de deporte de la municipalidad de Roca. Entonces, bueno, presentamos un proyecto, lo aprobaron, y nos dieron a las cátedras, yo era el profesor. Ajá. Y estuvimos desde el 98 hasta el 2001, cuatro años, como deporte municipal. Ajá. Teníamos 10, 12 horas, no me acuerdo bien, 10, 12 horas semanales, digo, y era gratis para todo el mundo, no importara que sea socio del club o no lo fuera, y era a partir de los 7, 8 años, hasta la edad que sea. Entonces, ¿qué hacíamos? Buscábamos por edades y por nivel de juego. Y de esa manera tuvimos cuatro años, habían 40, 50 personas, entre chicos y grandes, y pero, viste, como la pelota, el problema que tiene es la salida de la escuela. Cuando el chico o el grande sale de la escuela, tiene que tener el acompañamiento de la gente que juega la pelota. Y el deporte nuestro, yo siempre lo, entre comillas, lo critiqué, es el egoísmo, viste, siempre quiero jugar yo el primer partido, y si puedo jugar el segundo y el tercero, viste. Entonces el tipo que es medio chambón para jugar, siempre tenía un poquito de traba para poder entrar. Y así se perdió mucha gente. Y lamentablemente hoy, cuando nosotros empezamos a jugar a la pelota, hace 30 y pico de años atrás, en Roca, por darte un ejemplo puntual, habían más de 100 jugadores. De 15 años hasta 80. Hoy deben haber 25, y de esos 25, me animo a decirte que más de la mitad tiene más de 60 años. Es terrible. Es terrible. Pero yo, pero es terrible, pero hay que hacerme la culpa, porque todos somos culpables de lo que está pasando. Esto no es que, por casualidad, que estamos en el lugar que estamos. Esto es un proceso de muchos años, de no hacer las cosas como corresponden. Todos, todos. Desde el primero hasta el último. Jugadores, dirigentes, todos. Entonces, ¿qué pasa? Hoy te encontrás con clubes que tienen infraestructuras de la Gran 7, pero van a jugar a la pelota 10 tipos. Y de esos 10 tipos, 8 tienen más de 50 o 60 años. Con lo cual, ¿qué futuro le espera esa actividad? A esa instalación. Va a terminar siendo un vestuado, va a terminar siendo, digo, un albergue, o un gimnasio para patinos, para danzas. Y eso es lo que hay que tratar de hacer. Evitar que se nos muera la pelota, pero hay que trabajar entre todos. Confederación, primero. Confederación Argentina. Segundo, las federaciones de cada provincia. Y por último, los clubes. Cada club. Y dentro de los clubes, y dentro de los clubes, las comisiones, las subcomisiones de pelota, hacer el laburito que dicen, como están haciendo en Venado hoy, ir a la municipalidad, buscar pibes. Yo estaba escuchando a Casobón la semana pasada, y me parece perfecto lo que dice, en el sentido de atraer gente. En una ciudad como, no sé, ¿cuánto tiene? ¿80.000 habitantes? Y nosotros somos 80, sí. 80.000 habitantes. ¿Cómo no vas a tener 100 pibes con 80.000 habitantes? Tenés que ir a buscarlos. Tenés que ir a buscarlos. Sí. No es fácil. Y sobre todo mostrarles el deporte. Tenés que mostrarles el deporte. Tenés que mostrárselo a muchos chicos. Tiene que haber una recorrida por el club, que vean cómo se juega, porque ahí está la cuestión de quién se enamora y quién no. El que no le gusta a primera vista, difícilmente lo agarre después. Al menos yo tengo esa visión, Julio. Mirá, yo lo que digo es lo siguiente. Yo siempre de onda, idóneo, he acompañado mucho, he dado clases, entre comillas, clases de paletas. Y mucha gente me ha dicho, viéndolo de afuera, no, esto no me gusta, es feísimo. Digo, ¿pero vos alguna vez entraste a la cancha? No, nunca entré. Bueno, yo te puedo asegurar que vos entrás a la cancha y la opinión va a ser distinta. Claro. Entrá y pegále. Entrá en la cancha. Entonces, lo he visto con muchísima gente. Yo tengo un vecino que vive acá al lado de mi casa y en el verano él juega al padel. Y le dije, siempre, ¿cuándo me voy a jugar? ¿Cuándo me voy a jugar? Hasta aquí un día, justo me tomé 15 días de vacaciones, no me fui a ningún lado. Entonces le dije, che, estoy de vacaciones, vamos al club. Íbamos todos los días. El primer día, viste, un julepe tenía. No, cuando empezó a ver la pelotita, cómo salía. No, pero viste, bueno, no tenía problema, tomá las antiparras, no va a tener ningún problema de vista, tomá la paleta y vamos a empezar despacito dándole para allá. El tipo, me llamaba todos los días para ir a jugar. Claro. Todos los días me llamaba. Fuimos a jugar 10 días seguidos, de lunes a viernes, las dos semanas. Mirá qué bien. Pero por eso te digo, y antes de eso, él decía, no, la paleta es un juego de bruto, un juego de lo que sea, viste. Pero una vez que vos entras, es distinto. Y lo que nos hace falta es dar a conocer el deporte. Porque lamentablemente mucha gente, vos le hablas de paleta y te responde en padre, por ejemplo. Claro. No tienen idea de lo que es. El otro día se me salió la cadena a mí, en mi programa de radio, porque me dijeron, andá a jugar al padre. No, yo no juego al padre. ¿Me entendés? Pero por eso, el tema es ese, viste, hay que, hay que laburar, este, hay que laburar muy en serio, porque cada vez tenemos menos oportunidades, escuchando ahí a Martín Corena, coincido con que cada vez tenemos más rivales, tenemos el padel, el tenis, el fútbol, el volei, el rugby, el handball, tenemos muchísimos deportes que hace 30, 40, 50 años atrás no había, y esa fue la época de oro de la pelota, cuando veían cuántos deportes, 5, había ciudades que no había nada, había el frontón de pelota, el fútbol y pará de contar. Y el villar en el mejor de los casos. Claro, hoy tenés mucha variedad y hay que salir a pelearle a todos esos, en buen sentido de la palabra, como para poder acercar gente. Yo creo que no es difícil. Hay que ponerse cada uno, ¿no? Como cada jugador. Y después pensar, pensar siempre en el otro, ¿viste? Porque si yo pienso solamente en mí, yo digo, tengo 50 años, ¿cuánto puedo jugar más a la pelota? 10 años, 20 años más. Estoy cómodo, estoy cómodo. Voy, pago mi cuota social, pago la cancha y me voy a mi casa. Esa es la más fácil de todas. Pero así es como estamos, ¿viste? Porque todo el mundo critica al dirigente, pero nadie quiere agarrar, ¿viste? Hablando de agarrar, la provincia tiene, creo que próximamente tiene elecciones, ¿verdad? Mira, yo lo compañía a mi hermano cuando estuvo, después a Cayo, a Cayo San Mendy y después justo cuando agarró a Franquito hace cuatro años, yo justo me había cambiado a Cipollet y por una cuestión de que me estaba acomodando, no participaba de la federación. y creo que este año este año sería el año de renovación de de ¿cómo se llama? De autoridades. De autoridades, sí. Creo que este año es, que coincide justo con las de la CAP. Así que no sé, viste, si hay gente interesada. Yo siempre digo, el laburo de la federación, más allá de que te gusten algunas decisiones o no, es muy jodido porque hacen una comisión de diez tipos y a los tres meses queda el presidente como presidente, secretario, tesorero. Todo, todo, todo. Se entiende, se entiende. Entonces lo que hay que tener también es un poco de compromiso para que pueda funcionar esto, porque caemos siempre la misma, viste. Claro. Arrancamos diez, sí, y quedan tres. Dos, uno. Y quedamos tres a los tres meses y al año quedamos solos. Julio, con esto de la tecnología, ahora es mucho más fácil juntarse. Y sí, vos fíjate que hoy por hoy lo que era hace tres, cuatro meses una locura, decir, bueno, hagamos una videollamada de 20, 30 tipos, lesionó bastante, ¿qué vamos a hacer eso? Los juntamos en el club o si es reunión de federación, cuando hagamos el torneo en viernes, hagamos todo a viernes y nos juntamos ahí. No, imposible. Hoy, viste, con esto, ya todo el mundo lo tiene aceitado, viste, por el trabajo, todo el mundo está haciendo eso empezando por el trabajo y por todo lo que se te pueda ocurrir, con lo cual yo creo que se abran nuevas oportunidades como para hacer federación, hacer reuniones dentro de la federación sin tener que moverte en tu casa. ¿Vas a juntar un equipo como para presentarte para las elecciones? Mirá, la idea mía no es, este, ¿cómo te podría decir? Yo siempre acompañé y nunca me desagradó el hecho de estar dentro de un equipo. si alguien quiere armar algo y me quiere incluir, voy a acompañar. Sinceramente no hay ninguna cosa, todavía no hay nada visto, todavía ni sé cuándo serían las elecciones de este año. Tampoco sé si va a seguir Franco o no, no he hablado con nadie, sinceramente no tengo ninguna propuesta como para verlo, pero lo que sí estoy seguro de que me gustaría esté yo o esté... Intentarlo. Más allá de intentarlo, yo lo que veo es que necesitamos armar algo serio, no quiero decir que lo que de ahora no lo sea, pero serio en el sentido de armar una federación de 10 personas y que las 10 personas se comprometan a acompañar, no que lo dejen solo como pasó con José Luis en su momento, con Cayo y ahora quizás debe estar pasando lo mismo con Franco. Totalmente. Acá tengo saludos para vos, Julio, te está saludando Guillote de Plotier, te mando un saludo grande, te está saludando Manolo de Neuquén, te está saludando Ariel Montiel, dice mandarle un saludo a Julio, excelente jugador, yo lo llamo el Zupan de la Patagonia, un jugador muy inteligente y nos enseña mucho de cómo hacer estrategia en un partido de un jugador de primer nivel. Saludos Julio de Río Colorado. Me parece un poquito exagerado el amigo Ariel, se nota que es amigo mío, ¿viste? No, Julio, todos sabemos tus condiciones como jugador, pero también sabemos de tus preocupaciones, por eso estoy hablando con vos ahora, porque vos sos un tiempo que has estado muy activo en la provincia. Sí, es algo que, bueno, acá estamos trabajando muy fuerte también en el Club Zipoletti, ¿viste? Hay una escuela de paletas, hay como 20, 30 chicos, pero bueno, lo importante es que no sea un solo club, tendría que ser de todos los clubes eso. Todos los clubes tendría que tener una escuela de pelota, armada, fiscalizada por un profesor general, este, me parece que es la única manera que podemos llegar a decir, bueno, apostemos a que dentro de 3 o 4 años tengamos de vuelta presentación importante en los torneos, porque ahora tenemos 6, 7 chicos que son lo que tuvimos la suerte de que salieran campeones argentinos en pre-infantiles, pero esos mismos chicos van a la categoría superior y van a seguir esos mismos chicos hoy, porque no hay otros. Claro, tienen que aparecer todos los años, tienen que aparecer. Entonces, lo que tenemos que hacer es que todos los años desaparezcan 2, 3, 4 chicos y tener, decir, bueno, como pasó hace unos 5, 6 años atrás que íbamos a un campeonato argentino en junio, llevábamos dos parejas y quedaban chicos afuera, o de menores o de pre-infantiles. Entonces, esa es la idea para mí, armar una buena, un buen equipo de trabajo y apuntar fundamentalmente a lo que son las escuelitas. Julio, te agradezco mucho este contacto, vamos a seguir en contacto para que, bueno, en este caso nuestra provincia, provincia de Río Negro, sepa de lo que hay, lo que se viene y las ideas que están dando vuelta. Me parece fantástico que se junten todos los clubes y que todos tengan participación en una federación rionegrina como corresponde, como vos mencionás, y que todos puedan trabajar. Creo que hoy está más fácil que nunca juntarse, hablar, debatir y sacar ideas. Sí, por supuesto, yo creo que más allá de las diferencias que pueden tener uno con otros, son todas mínimas y son todas cercanas como para llegar a un consenso, viste. No creo que sea nada insalvable y te vuelvo a repetir, estamos en un momento complicado, complicado en cuanto al presente y al futuro de la pelota acá. Si bien tenemos jugadores, pero cada vez son menos. Yo siempre digo, cuando nosotros empezamos a jugar la pelota teníamos mucha gente, muchos espejos, mucha gente por encima nuestro. Hoy los chicos que empiezan, el Aydano, Nene Tuyo, o Nico Mío, o algunos más, lo único que viene es gente grande, viste, salvo tenemos los cuatro chicos de primera en roca o ustedes tienen a Rodrigo, los tres o dos o tres más que hay acá en Neuquén, Sacha, Richi. Ya están grandecitos todos. Claro, y cuando nosotros empezamos a jugar había dos o tres parejas de primera por club. Hoy tenés con suerte un jugador por club. Sí, y un jugador de primera vez. Y de primera vez, y de primera vez. Antes tenías dos o tres parejas de primera a primera en cada club. y tenías un montón de segunda, un montón de tercera, y se perdió. Bueno, todavía estamos a tiempo de que no se muera esto. Julio, hay que ponerse las pilas. Totalmente. Un abrazo grande. Te mando un abrazo y saludos a todos los amigos que están a escuchar. Quedate para escuchar la nota de Eduardo. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo. Chau, querido. Chau, viejo, chau. Señores, ahí estaba Julio Lucero, un pelotario muy activo aquí de nuestro sur argentino, de Río Negro, pensando en el futuro de la pelota para la provincia y por supuesto también para que llegue a todo el país esa ola de crecimiento que nos hace falta.